5 bienvenidas a la asignatura de matemática comercial en el día de hoy vamos a trabajar con nóminas administrativas hoy vamos a conocer los los procesos procedimientos que se realiza a los empleados para descontar le las deducciones que cada uno de estos tienen y que al final le va a dar el total de lo que estos van a cobrar hoy vamos a conocer cuál es el porcentaje del seguro familiar de salud de la administradora de pensiones también vamos a conocer los impuestos que se les dé cuenta a los empleados según lo que cobra cada uno de ellos o sea lo que se le llama a los impuestos sobre la renta eso es lo que vamos a trabajar o parte de lo que vamos a trabajar en el día de hoy esperando en dios que todas se encuentren en salud muchas bendiciones como siempre para cada una de ustedes inmediatamente vamos a comenzar con este tema de las nóminas administrativas son dos nóminas que vamos a realizar en el día de hoy y cada una de ellas la van a realizar tanto manual como también la van a realizar en excel así que pendiente a esto ya que van a aplicar las fórmulas que voy a explicar en el día de hoy en excel les recomiendo que primero la realicen en excel y luego la transcriban en su manual o en su cuaderno para las entregas repito son dos procedimientos que van a realizar para esta nómina administrativa una en excel y otra tarea en manuscrito ojo con eso vamos entonces a dar inicio a la teoría del día de hoy y tenemos entonces las nóminas administrativas en una empresa la nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de un empleado los salarios las bonificaciones y las deducciones en la contabilidad la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestó durante un cierto periodo de tiempo muy bien seguimos aquí les muestro la fórmula que o las fórmulas que vamos a trabajar con nuestra primera nómina la primera es el sueldo bruto esto lo que dice esto significa sueldo bruto que será calculado a las horas trabajadas por el pago de las horas luego viene el sfs que significa el seguro familiar de salud a cada uno de los empleados se le descuenta el 3.04 por ciento por el momento del sueldo bruto o sea lo calculamos sueldo bruto por el 3.04 por ciento la afp que es la administradora de fondo de pensiones se le hará el descuento de 12.87 por ciento se calcula sueldo bruto por 2.87 por ciento seguimos ahora con la cooperativa la cooperativa no todas las empresas lo tienen este es un ejemplo sencillo y este por ciento de 4 por ciento va a variar eso va a depender del préstamo los ahorros los financiamientos que tiene dicho empleado aquí se le puso se le colocó un promedio o un ejemplo de un 4 por ciento puede ser menos puede ser más eso eso de la cooperativa varía en este caso a todos los empleados se le va a descontar un 4 por ciento de quien del sueldo bruto por ende sueldo bruto por el 4 por ciento luego viene el total descuento o el total de las deducciones sería la suma de lo anterior o sea la suma de el seguro el fondo de pensiones y la cooperativa se le suma todo eso luego que se suma el sueldo neto será igual o sea lo que va a cobrar esa persona será igual a sueldo bruto menos total descuento y eso le va a dar el resultado de lo que va a cobrar la persona aquí tenemos la nómina la primera nómina el código del empleado todo empleado tiene un código obviamente tienen los nombres cargos dirección cédula aquí se redujo a lo que ustedes están viendo acá faltan datos pero aquí se redujo a lo que están viendo horas trabajadas las horas que trabajó durante esa quincena durante esa mensualidad eso va a depender de la empresa a cómo se le paga esa hora a esa persona ayudan a hacerle para siempre eso a miguel a 90 a mercy garcía 80 y así sucesivamente eso va a depender del cargo o función que tenga esa empleada o desempleado el sueldo bruto recuerdan cómo se calcula según lo que expliqué anteriormente el sueldo bruto quién sabe o quién recuerda cómo se calcula el sueldo bruto horas trabajadas por el pago de las horas o sea que 69 por 100 se multiplica 69 por 100 y se le va a dar 6.900 la otra miguel castillo 90 por 90 8.100 sin mercy garcía 50 por 80 4.000 pesos pilar 8.100 y maribel oviedo 95 por ciento 2 eso da 9 mil 690 ahí ya tenemos el cálculo del sueldo bruto de cada uno de esos empleados ya calculamos el sueldo bruto es el sueldo que se le va a aplicar todas las deducciones que vamos a ver en este momento ahí la tenemos cada una de las deducción es fs afp cooperativa ya le dije el porcentaje de cada una de ellas ahora calculamos el seguro familiar de nuestro primer empleado cuál es el porcentaje del seguro familiar 3.04 por ciento no se le olvide esa cantidad así mismo tiene que ponerlo como expresó joanny 3.04 por ciento si no le va a dar incorrecto entonces cuál sería la fórmula o el procedimiento para calcular el seguro familiar de salud cuál es el procedimiento que me lo puede describir ahí este sueldo bruto por el 3.04 por ciento tan sencillo como eso sueldo bruto por el 3.04 por ciento se le va a dar 209 puntos 76 209 puntos 76 el segundo sueldo bruto el segundo seguro familiar de salud quien me puede realizar el cálculo quien me puede dar el resultado de el seguro familiar de salud de 8 mil 100 pesos que me lo puede dar por favor eso da 246 punto 24 8 mil 100 por 3.04 por ciento tienen que ponerle 3.04 ya tienen que ponerle por ciento no obstante lo pueden convertir en decimal dividen 3.04 entre 100 y le va a dar 0.0 304 y le va a dar el mismo resultado la fp cuál es el procedimiento para calcular la fp cuál es el la fórmula para obtener la fp quien recuerda 2.87 por ciento centavos muy bien ese es el porcentaje de la minería administradora de fondo de pensiones sería seis mil 900 por 2.87 por ciento eso da 198.03 porque eso va a depender de lo que ya gana eso es sueldo bruto que es 6 mil 900 pesos ahora el fondo de pensiones de la segunda empleada que gana 8 mil 100 cuánto es muy bien 232 punto 47 administradora de fondo de pensiones de la segunda empleada que gana 8 mil 100 pesos se le va a descontar 232 punto 47 pesos excelente la cooperativa vuelvo y repito no todos los empleados tienen cooperativa no todas las empresas tienen cooperativa no todos los empleados que la tienen se ingresan a la cooperativa eso va a depender de los ahorros de de los financiamientos y préstamos que tiene esa persona este en este caso no está en este ejemplo le pusimos o se le puso 4 por ciento ahí lo dije el 4 por ciento de descuento de la primera empleada que gana 6 mil 900 cuánto es 276 pesos excelente muy bien y la segunda que gana 8 mil 100 cuánto es muy bien 324 pesos para la segunda empleada de la cooperativa muy bien el total descuento quien recuerda la fórmula del total descuento excelente mi estimada carmen este el total descuento se le va a sumar todas las deducciones o sea seguro familiar de salud administradora de fondos pensiones y la cooperativa todo eso se suma cada uno de esos valores y nos da 683 puntos 79 o sea que mensual por ejemplo a esa primera empleada se le va a descontar 683 puntos 79 pesos a modo de ejemplo hay personas que eso va a depender de lo que gane la persona eso va a depender de su sueldo bruto la otra que gana 8 mil 100 se le va a descontar unos 802 puntos 71 pesos miren qué importante esto ustedes deben de poner esos centavos después del punto por lo menos deben de poner dos centavos no lo pueden redondear no pueden redondear eso en una empresa no no se permite redondeo nunca a favor del empleado siempre va a favor de la empresa y nunca del empleado recuerden eso por eso se le debe de poner los dos puntos por lo menos después de perdón dos decimales después del punto por lo menos muy bien entonces el sueldo neto el sueldo neto lo que va a cobrar dicha persona quien recuerda la fórmula muy bien judy sueldo bruto menos total descuento o sea 6 mil 900 menos 683 puntos 79 y eso nos da que esa persona va a cobrar 6 mil 216 punto 21 pesos 21 centavos disculpen y la otra 8 mil 100 menos 802 puntos 71 eso le va a dar que ella va a cobrar 7 mil 297 con 29 centavos eso es lo que va a cobrar cada una de ellas a modo de ejemplo bien hasta ahí entonces la primera nómina administrativa esperando que hayan entendido si tienen alguna pregunta vamos a realizarla ahora la siguiente nómina en la siguiente página hay una segunda nómina donde se le va a presentar estos datos dice que la empresa comercial polanco posee las siguientes empleados para que usted elabore una nómina de pagos por el mes de abril del año en curso los empleados son ahí están todos los empleados su cédula su sueldo y el cargo o sea o lo tienen ahí a modo borrón ustedes entonces lo van a organizar en esa nómina en la página 33 esa nómina que se encuentra en la página 33 usted va a completar con los datos que ustedes ven ahí y usted lo completa le pone el sueldo correspondiente y el cargo correspondiente luego dice también que hay unos datos dice que los empleados del primero al número 6 en ese orden tomaron un préstamo y se le deducen o se le descuenta 3000 pesos 2500 al segundo al tercero 1500 al cuarto 1200 al quinto 1500 y al último 500 o sea al número 6 se le descuenta 500 pesos en ese orden usted lo van a organizar en la nómina en esta parte que dice otras deducciones usted lo van a colocar ahí en ese orden al primero cuando se le descontó lo dice ahí al segundo al tercero al cuarto al quinto y al sexto ya lo demás no se le hace ningún tipo de descuento y ahí vuelvo y lo repito en el bahía donde está y eso está en su página 33 lo segundo que dice es que se requiere preparar la nómina de los empleados con sus deducciones que ya se supone que lo vamos a calcular en breve momento ahí está mira ahí yo lo estoy organizando empleados cédula cargo y el sueldo bruto en este caso no hay necesidad de calcularlo simplemente usted lo va a colocar porque la nómina se lo está dando en esta ocasión se lo están dando por ende aquí no hay que aplicar ningún tipo de fórmula usted lo coloca ahí y listo luego de colocar cada uno de estos de estas columnas que vemos ahí usted pasa a la siguiente que es el otra vez el seguro familiar de salud y la AFP otra vez le pongo las fórmulas ver en la fórmula que ustedes van a utilizar en Excel sueldo bruto por el 2.87 por ciento por si acaso no es que usted va a poner eso en Excel usted sabe muy bien lo que va ahí es el nombre de la celda donde está el sueldo bruto que van a calcular por si acaso para que no se confundan entonces el SFS que es el seguro familiar de salud se va a descontar el 3.04 por ciento eso es genérico en todas las nóminas ni más ni menos el primer SFS 363 mil 800 por 3.04 por ciento eso da un poco más elevado porque usted está estas personas cobran más esto da mil 1118.72 el segundo Gladys que gana 30 mil le va a dar 912 pesos de seguro de familiar de salud muy bien la otra de la AFP de Gabriel Polanco da 1056 con 16 centavos y Gladys da 861 pesos eso es lo mismo que vimos anteriormente lo mismo descuentos y el mismo y el mismo procedimiento esto es retroalimentando pero ya en otra nómina con el mismo porcentaje el seguro familiar de salud 3.04 por ciento y el AFP 2.87 por ciento en esta nómina se va a calcular el impuesto sobre la renta en todas las compañías en las compañías gubernamentales mayormente se les dé cuenta en impuesto sobre la renta eso va a depender bueno primero tenemos que conocer qué es el impuesto sobre la renta y esto es el impuesto que graba toda renta ingreso utilidad o beneficio obtenidos por personas físicas sociedades y sucesiones indivisas en un periodo fiscal determinado aquí tenemos la base legal el la ley y sus modificaciones quienes pagan este impuesto bueno toda persona natural o jurídica residente la república dominicana y las sucesiones indivisas de causantes con domicilio en el país o sea todos los empleados pagan impuestos sobre la renta según la escala que vamos a presentar más adelante entonces este también pagan las fuentes fuera de república dominicana provenientes de inversiones y ganancias financieras aquí tenemos la escala actualmente de los asalariados del año 2021 esa tabla que ustedes ven ahí según los años siempre va cambiando o es cambiante en este año desde el año 2019 disculpen no ha cambiado pero se ha mantenido con la escala que ustedes ven ahí por el momento son cuatro categorías la explico cada una de ellas si una persona gana anualmente 416 mil 220 pesos no se le va a cobrar impuestos sobre la renta están exento no se le cobra bien el que gana el que gana en menos de ahí o igual a ese o esa cantidad que estamos viendo ahí no se le cobra impuestos sobre la renta muy bien ahora si usted gana entre 416 mil 220 con 0 1 centavos hasta 624 mil 329 pesos usted ya entra a la primera categoría de los descuentos de el impuestos sobre la renta en este caso se le va a cobrar un 15 15 por ciento hay una segunda categoría si usted gana anual entre esta cantidad y esta cantidad usted entonces entraría a la tercera categoría que le van a cobrar el 20 por ciento muy bien y si usted gana más de anual recuerden más de esta cantidad también a usted entraría en la última categoría que sería la del 25 por ciento vamos a ver y observar varios ejemplos la primera el primer ejemplo dice que una persona que gane 34 mil 500 mensual una persona que gane 34 mil 500 mensual entonces como yo hago para saber cuánto gana esa persona anual fácil multiplico 34 mil 500 por 12 me va a dar que esa persona gana anual 414 mil pesos por ende esta persona está 60 porque fíjense que no pasó de esta categoría por ende a esa persona no se le cobra impuestos sobre la renta debe de ser el precio anual mayor que esto debe ser mayor que esto el sueldo que esa persona debe de ganar vamos con un segundo ejemplo una persona que gana 40 mil pesos mensual bien esa persona que gana 40 mil pesos mensual este se le va a multiplicar 40 mil por 12 y eso da 480 mil pesos y si esta persona si está en esta categoría en la segunda categoría está en esta ella gana entre 416 mil pesos y 624 mil pesos o sea que ella califica y se le debe de cobrar impuestos sobre la renta el 15 por ciento pues como lo hacemos fácil y sencillo después que yo descubra que esa persona está en la segunda categoría lo que tenemos que hacer es que restar la cantidad total en este caso 480 mil pesos que es lo que gana esa persona menos 416 220.220.01 o sea menos esta cantidad siempre se va a restar por la primera cantidad de cada una de las categorías o sea por esta la segunda la tercera categoría por esta y la otra la última sería por esto por cada uno de esos precios iniciales se hará la resta en este caso como está en la segunda categoría se va a utilizar esto muy bien 480 mil pesos menos 416 mil 220.01 la diferencia nos da 63 mil 7779.09 muy bien esa diferencia esa diferencia esa diferencia ahora se multiplicaría por el 15 por ciento que es lo que se le va a cobrar y nos da y nos da que anual a esa persona se le descuenta nueve mil quinientos sesenta y siete pesos anuales si usted quiere saber el descuento mensual usted simplemente divide esa cantidad esta última cantidad señalada y lo divide entre 12 y le va a dar la cantidad que se descuenta mensual si no entendieron vamos con el segundo ejemplo vamos con un segundo ejemplo un segundo ejemplo bueno un tercer ejemplo sería lo siguiente vamos a prestar atención una vez más una persona que gane treinta y seis mil ochocientos pesos ok ella gana treinta y seis mil ochocientos pesos anual renta cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos ya ustedes saben como se obtiene esa cantidad multiplico treinta y seis mil ochocientos por doce y me va a dar esta cantidad en donde cae esa según esa esa categoría aquí en la segunda eso cae aquí muy bien ahora que realizo cuál es el segundo paso a realizar restarlo con la cantidad que aplica en este caso cuatro cuatro esta cantidad que estamos viendo aquí recuerden que vamos a tomar como referencia estas cantidades según la categoría que se le aplica en este caso cae aquí por ende es esta cantidad que se le va a restar mirenlo aquí lo que gana anual menos la categoría entonces esa diferencia nos daría veinticinco mil trescientos ochenta que hago ahora con los veinticinco mil trescientos ochenta pesos que hago ahora con la diferencia lo que hago es que veinticinco mil trescientos ochenta lo multiplicó lo multiplicó por el quince por ciento que según la categoría hay que cobrarles mirenlo ahí el quince por ciento cada categoría tiene un porcentaje la primera la segunda tiene quince por ciento la segunda un veinte por ciento y la otra tiene un veinticinco por ciento en este caso como cae en la segunda categoría por ende se le multiplica el quince por ciento veinticinco mil trescientos ochenta por el quince por ciento nos va a dar que anual se le de cuenta a esa persona tres mil ochocientos siete pesos anuales pero la nómina exige que sea eh mensual para para obtener el cálculo mensual de esos intereses como lo realizo tan sencillo jóvenes lo dije anteriormente simplemente divido tres mil ochocientos siete entre doce son doce meses que tiene el año dividido la cantidad entre doce y no va a dar que trescientos diecisiete punto veinticinco o sea que mensual en ese año se le tiene que descontar a ella trescientos diecisiete punto veinticinco centavos esa cantidad usted la coloca en su nómina administrativa porque estábamos realizando el primer impuesto sobre la renta esa cantidad mensual usted la coloca en la primera nómina administrativa que cobra en la primera empleada que cobra treinta y seis mil ochocientos pesos la segunda persona la segunda persona la segunda persona no tiene no pasa o no se le puede aplicar impuestos sobre la renta porque no aplica no pasa entonces simplemente se le coloca cero tan sencillo como eso en otras deducciones ustedes van a colocar lo que le había dicho según lo que dice la nota la primera se le dé cuenta tres mil pesos la otra se le cuenta dos mil quinientos pesos se suman todas las deducciones la primera le va a dar cinco mil cuatrocientos noventa y dos punto trece esa es la suma de las deducciones o sea la suma de el seguro la suma de AFP la suma del impuesto sobre la renta y la suma de las otras deducciones le va a dar cinco mil cuatrocientos noventa y dos punto trece la segunda le va a dar cuatro mil doscientos setenta y tres punto cero cero el sueldo neto sería sueldo bruto menos total deducciones nos va a dar la primera treinta y un mil trescientos siete con ochenta y siete centavos y la otra veinticinco mil setecientos veintisiete con cero centavos eh recuerden aquí vemos les facilito esta fórmula en excel cuando lo vayan a aplicar esta es la fórmula que van a utilizar así mismo como ustedes la ven con esos paréntesis que no se lo olvide porque si olvidan los paréntesis eh automáticamente le va a dar le va a dar error como ustedes la están viendo ahí se va a realizar la fórmula del impuesto sobre la renta tienen que aplicar esta fórmula porque si no la aplican lamentablemente cuando vayan a entregar si me doy cuenta y me voy a dar cuenta van a tener punto menos así que la fórmula que ustedes también en pantalla es la que ustedes van a aplicar para los impuestos sobre la renta ahora bien eh hay otra con funciones que se podría realizar pero como yo no le estoy dando excel no le puedo enseñar eso ahora simplemente le puse una muy sencilla para que ustedes lo puedan aplicar tienen que tener cuidado porque no a todos no a todos se le aplica impuestos sobre la renta usted primero tiene que saber si aplica si aplica entonces usted le pone esta fórmula si no aplica la deja en blanco ojo con eso aquí tenemos las fórmulas de otras deducciones que son los datos de la nómina de total de deducciones miren la fórmula y el sueldo neto sueldo bruto menos menos total de deducciones y ahí se acabó esta nómina repito una vez más impuestos sobre la renta no se le aplica a todos si no se le aplica a todos no pueden poner la fórmula deben de colocarle cero así que ojo con eso ustedes son las que se van a dar cuenta si esta fórmula es la que le van a aplicar terminamos ahí jóvenes si tienen alguna inquietud alguna pregunta la pueden realizar ahora a finalizar entonces las tareas de la página de la semana número 6 mirenla ahí tarea dos tareas la misma nómina del manual página 32 y 33 son estas página 32 ahí la tenemos y página 33 ahí la tenemos estas nóminas son manuscritas lo dicen los requisitos lo leen ustedes van a aplicar todo eso manuscrito y que no se le olvide aplicar el total que no se le olvide aplicar el total que no se le olvide eso eso va a corregirse ahí tenemos las fórmulas una vez más y tenemos cada una de ellas todo lo que ustedes van a realizar ahí está la primera el seguro la fp la cooperativa y así la otra la misma y última que explique ustedes van a realizar según lo que se le presentó ustedes van a organizar esta nómina todo esto con los impuestos sobre la renta seguro otras deducciones y así sucesivamente también recordar realizar el cálculo total que no se le olvide eso realizar el cálculo total de esa nómina también esas mismas nóminas la van a realizar en excel si entramos a la tarea de excel no se confundan señores miren ahí lo dice muy claro manual página 32 y 33 tarea de nómina de salario de excel página 32 y 33 pero en excel en excel mírenla ahí lo dice le dice la fórmula y le dicen los pasos que tienen que realizar y le dice el formato que tienen que enviar la práctica enviarlo en formato de excel lo dice claramente valor 10 puntos datos de la primera nómina ahí lo dice otra vez se lo repito datos de la segunda nómina ahí también se lo repito aunque esté en el manual todo eso se lo repito para que ustedes estén claro de eso les queda 13 días para esta práctica así que apuren por favor les digo desde ahora que todas las prácticas que quedan la otra nómina también la van a realizar en excel así que si quieren pueden ir avanzando con la otra por lo menos redigitarla hasta que yo le explique cuando yo le explique usted automáticamente la realiza no dejen para último lo que puede hacer hoy así que espero que eso esté claro en el manual esta práctica usted la van a realizar en el manual o en el cuaderno y la otra que es la misma pero la van a realizar en excel yo espero que esté claro más claro de ahí se daña de lo contrario si hay alguna pregunta terminamos con eso en el día de hoy terminamos por el día de hoy no hay preguntas esperando en dios que hayan entendido una vez más esta clase próximo sábado concluimos con la clase se explicará las últimas clases y el examen final recuerden las nóminas que quedan realiza la en excel para que vayan avanzando el examen final será explicado el próximo sábado así que las espero y nada pasen feliz resto de mi semana feliz sábado no 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 no